¿Cómo se encuentran youtubers? Continuamos con DaVinci Resolve, el tutorial número 4. Zoom dinámico. Utilizando otra de las herramientas que tenemos en el inspector y también los controles manuales, aprenderemos a aplicar acercamientos o alejamientos a las imágenes. Efecto zoom. De la manera más sencilla, con solo un par de clics, vamos a hacer acercamientos y alejamientos como estos. Continuemos con DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Abramos DaVinci Resolve. Doble clip sobre su icono, el de colores. Aquí viene. Pantalla de inicio. Vamos a abrir un nuevo proyecto sin nombre. Doble clip sobre este icono. Y aquí lo tenemos, DaVinci Resolve. Maximicemos. El polo general siempre abre en la segunda pestaña, la de medios. Así que comencemos el tutorial. Desactivamos el inspector. Muy bien. Vamos a importar un video para ver cómo funciona eso del zoom dinámico. Habíamos dicho previamente que hay varias formas de importar videos. Vamos a utilizar una nueva. Vamos a abrir una carpeta con el explorador de Windows. Y busquemos la carpeta de videos. Hagamos clic en este equipo. Videos. E importemos un video. Busquemos. Importemos este. Fíjense lo que vamos a hacer. Esto es nuevo. Estando aquí en la segunda pestaña, la de edición. Puedes sencillamente hacer clic en un video y arrastrarlo hasta este panel en esta área. Te pregunta si quieres ajustar la frecuencia de imagen, los frame rates. Dile que no. Bueno, aquí tenemos el nuevo video. Es este. Puedes previsualizarlo moviéndole el marcador sobre él. Vamos a utilizar clic en la ventana de recorte. Y vamos a seleccionar un momentico de este clic. Vayamos. Puede ser por aquí. Esto lo vimos en previos tutoriales. Lo que queremos es seleccionar un pedacito de este video. El video dura 4 minutos, pero quiero unos 10 segundos por lo menos. Selecciono un momento cualquiera del video y lo marco como punto de entrada. Reproduzco un poco. Perfecto. Hasta allí. Ese será el punto de salida. Hago clic aquí. Y entonces arrastro esa pequeña porción del video haciendo clic hacia la línea de tiempo. De esta manera. Vamos a aumentar un poquito el zoom para ver mejor el video. Vamos a reproducirlo. Lo que tenemos acá en la línea de tiempo. Reproduzcamos. Como ves, el video es estático. ¿Qué queremos hacer? Vamos a utilizar la herramienta del zoom dinámico para hacer algunos pequeños alejamientos. O acercamientos a la imagen y así hacer el video un poco más interesante. Ok. Entonces seleccionamos el clip. Recuerda siempre seleccionar, posicionar el marcador sobre aquello que deseas editar. Y realmente hay dos formas de aplicar el zoom dinámico. Una es con el inspector y otra con los controles manuales. Comencemos con el inspector. Siempre recuerda seleccionar el clip y posicionar el marcador sobre él. Haremos clic aquí para activar el inspector. Y la ventana de recorte desaparecerá. Activemos el inspector. Y aquí tenemos el panel del inspector. Con sus controles. Ya lo utilizamos en el tutorial pasado, en el tercero. Vimos cómo utilizar las herramientas de transformación. También las de recorte. Y en esta ocasión veremos el zoom dinámico. ¿Cómo aplicarlo? Seleccionado el clip al cual deseas aplicárselo, sencillamente activas el zoom dinámico. En este momento el punto está gris. Cuando está activado, estará en rojo. Sin embargo, yo lo que quisiera en este video. Veámoslo al comienzo. Él es estático. Reproduzcamos. No hay alejamiento ni acercamiento. Yo quisiera un pequeño acercamiento al inicio del video. Bueno, para aplicar el zoom dinámico, primero divido. Posiciono el marcador, por ejemplo, a esta altura. Habilito la herramienta de recorte, esta hojilla. Clic aquí, se pone roja. Voy a hacer la división, haciendo clic en este lugar. Y el video se parte en dos. Deshabilito la de recorte y habilito la herramienta de selección. Para seleccionar este pedacito, a este pedacito de entrada, al principio, es que quiero aplicarle el zoom dinámico. Una vez seleccionado, posiciono el marcador sobre él. Siempre hago eso. Y activo el zoom dinámico haciendo clic en este botón. Al hacer clic aquí, se pone rojo. Ya eso es todo. Seleccionar, activar el inspector y hacer clic en zoom dinámico. Y fíjate cómo está ahora el video. Posicionamos al principio. Y si ahora reproduces, hay un efecto interesante en el video. ¿Lo percibes? Otra vez. Se está moviendo la cámara como si se estuvieras alejando de ella. Zoom dinámico. Reproduzcamos hasta el final. Está estático. Vamos a hacer un zoom dinámico al final también. Posicionamos el marcador. Habilitamos la herramienta de corte. Cortamos ese pedacito. Si le hago clic encima ahorita, lo que haría sería cortarlo otra vez. Para seleccionarlo necesito habilitar la herramienta de selección. Hago clic aquí y selecciono este clip. Siempre recuerda seleccionar, posicionar el marcador arriba. Y entonces ahora puedes aplicar el zoom dinámico. Haces clic en zoom dinámico aquí. Y si reproduces, hay un alejamiento. Vamos a verlo de aquí en adelante. Fíjate lo que sucede. Si reproducimos, hay como un brinco. Observa. Porque ahí no queremos un alejamiento, sino un acercamiento. Bueno, en el zoom dinámico tú puedes prefigurar si te quieres acercar a la imagen o alejarte. Sencillamente haciendo clic en este botón. Intercambiar. Fíjate que aquí no estamos es alejar. Si lo que me quieres acercar selecciono, intercambio. Y entonces ahora observa lo que sucede. Reproduzcamos. Me estoy acercando. Observa la fluidez de esto. Y comienza el acercamiento. Zoom dinámico. Recortar el pedacito al que deseas hacerle el efecto. Activas el inspector. Le habilitas el zoom dinámico. Y puedes intercambiar si quieres acercarte o alejarte. También hay un otro efecto interesante aquí. Observa. El alejamiento. En este caso acercamiento. Es homogéneo. Es constante. Es lineal. Como dice aquí. Tú podrías hacerlo, por ejemplo, con una aceleración final. Y entonces ya va a comenzar. La cámara va a comenzar a acercarse lento. Y al final del clip se acerca más rápido. Observa. Hay como un aceleramiento. Lo mismo podrías aplicarle a este. Lo seleccionas. Aquí hay un zoom dinámico. Posicionas el marcador sobre él. Y en lugar de que el zoom sea lineal. Puedes hacer una aceleración inicial. Y si reproduces. Se acelera, ¿no? Perciben. Se acelera. Perfecto. De modo que podemos aplicarle aceleramientos y desaceleramientos al zoom dinámico. Sin embargo, también podemos personalizar, ajustar. Qué tanto queremos que se acerque o que se aleje. Por ejemplo, vean este. Vamos a reproducirlo tal como está. Reproduzcamos. Se acerca hasta este punto. Nosotros podemos hacer que se acerque mucho más hacia su rostro. Seleccionamos el clip. Y bueno, ya hemos dicho que puedes aplicar zoom dinámico con el inspector. Que es este panel que está aquí. Pero que también puedes hacerlo con los controles manuales, que son estos. Siempre recuerda, antes de aplicar el control, seleccionar lo que vas a aplicar. Posicionar el marcador encima para que se vea aquí en la pantalla. Y entonces habilita los controles manuales. En este caso, ves que aquí también está zoom dinámico. Si nosotros hacemos clic en zoom dinámico aquí, aparecen estas líneas, la verde y la roja. En las cuales la línea verde indica cómo se verá el clip al inicio. Y la línea roja dice cómo se verá el final. Entonces si tú reproduces. Vas de la línea verde hacia la línea roja. Si tú quisieses invertir, intercambiar y haces clic aquí. La línea verde y la roja se cambiarían de posición. Porque ya no te estarías acercando, sino alejando. Así. Pero queremos acercarnos. Lo que vamos a graduar en esta ocasión es qué tanto nos vamos a acercar. Seleccionas este cuadro que está aquí, el rojo. Y en este caso yo quiero acercarme mucho más, pero al rostro de ella. Así. ¿Lo ven? Estoy graduando qué tanto me acerco o qué tanto me alejo al aplicar el zoom dinámico. Mediante los controles manuales que se encuentran en esta fecha despegable. Entonces, si ahora posiciono el marcador al principio. El acercamiento será acentuado hacia el rostro de ella. Reproduzcamos. ¿Lo ves? Fácilmente puedes aplicar alejamientos y acercamientos. Y personalizarlos con tan solo seleccionar un clic. Venir al inspector y aplicar zoom dinámico. O también mediante los zoom dinámicos que se encuentran en los controles manuales de aquí de esta flecha despegable. Bueno, esto puede ser aplicado a imágenes que provengan de videos. O también a fotos. Importemos un par de fotos. Podemos utilizar una carpeta cualquiera del proveedor de Windows. Vamos a hacer imágenes. E importemos una imagen como esta. Haciendo clic y arrastrándola hacia esta zona. Y la soltamos allí. Ya tenemos la imagen allí. Importemos otra. Como esta por ejemplo. Hagamos clic allí. La arrastramos. Y la colocamos por aquí. Ya tenemos dos imágenes. Cerremos la ventanita. Y vamos a colocar esas imágenes aquí. Vamos a hacer clic sobre esta. La arrastramos hacia la línea de tiempo. Y aquí la tenemos. Vamos a desactivar los controles manuales que se ve feo. Haciendo clic aquí. Y desaparecen las líneas. Muy bien. Aquí tenemos esta nueva imagen. Posiciono el marcador y ahí la veo. Puedes ajustar su duración. Ya hemos hecho antes esto. Solamente la seleccionas. Ajusta su duración un poco. Y vamos a aplicarle zoom dinámico. Hacemos clic sobre ella. Y activamos el inspector. Puedes aplicarlo haciendo clic aquí. O también mediante otra forma que es. Con los controles manuales. Zoom dinámico. Te aparecen las flechitas. Puedes ajustar como quieres ese zoom. Recuerda que la línea verde es la de inicio. Y la roja es la final. Entonces si yo quiero por ejemplo. Intento mover esto. Veo que no me funciona. Debo primero activar el zoom dinámico acá. Hago clic aquí. Y entonces ahora. Si me permitirá ajustar. Podemos tener un close up de su rostro al principio. Y que la ventana se abra un poco. De esta manera. Y si reproducimos. Allí tenemos el efecto. Vamos a agregar otra foto. Clic sobre esta. La arrastramos hacia la línea de tiempo. La colocamos por aquí. Reducimos su duración. Siempre la selecciono. Posiciono el marcador sobre ella. Activo el zoom dinámico aquí. Y esta vez en lugar de alejarme. Lo que quiero es acercarme. Entonces como siempre voy de la línea verde hacia la roja. Me estaría alejando. Voy a intercambiar. Ahora me estoy acercando. Clic. Y vamos a ajustar. Quiero acercarme al rostro de esta chica que está aquí. Lo estoy graduando. Tal vez un poco más. Me estoy tratando de animar fotos que son estáticas. Esas son fotos. Ahora si las reproduzco. Ellas tendrían movimiento. Desactivemos los controles. Y veamos las fotos. Movimiento. Movimiento. Y en realidad solo son unas fotos. De modo que si quieres hacer un video con música de fondo y fotos. Puedes perfectamente darle vida a las fotos. Aplicando el zoom dinámico. De esta forma. Y colocar musiquita de fondo. Bueno. Este fue el cuarto tutorial. Son dinámico. Te sirve para crear alejamientos y acercamientos. Con solo seleccionar el clic que deseas editar. Activar el inspector. Puedes graduar si quieres acercarte o alejarte. Puedes personalizar la velocidad con la que dicho acercamiento o alejamiento sucede. Y con los controles manuales. Puedes con total exactitud ajustar desde donde a donde te alejas o te acercas. Vamos a guardar este proyecto. Vamos hacia archivo. Guardar proyecto. Quisiera llamarlo tutorial da Vinci 04. Y lo guardo por si después quiero seguir trabajando en él. Y ahí lo está guardado. ¿Qué tal si exportamos esto? Recuerda cómo hacerlo. Estamos en la segunda pestaña que es la de edición. Tal como dice allí. La exportación sucede en la última. Esta vez no vamos a hacer efectos especiales. Ni graduar el color. No vamos a editar el sonido. Sino que sencillamente desde esta edición vamos a ir directo hacia la pestaña de entrega para exportar el video. Hacemos clic aquí. Y se presenta esta ventana. Recordemos cómo exportar. Vamos a recoger esta ventanita aquí. Recuerda. Con esto se amplía este panel. Recogemos el panel. Esto está un poco cargado. Voy a quitar los clips de aquí. Haciendo clic aquí. Y bien. Recordemos cómo se exporta. Voy a ampliar este panel haciendo clic en esta flechita hacia abajo. Y entonces voy a personalizar el tipo de video. Quiero uno para YouTube. Sencillito de 720. El video quiero que venga en formato MP4. De 1280 x 720. 24 frames. Y una vez que personalizo aquí lo del video. Que en esta pestaña. Voy a hacer la pestaña de audio. Voy a dejarlo todo igual. Voy a hacer la pestaña de archivo. Aquí quiero darle nombre. Cambio aquí donde dice el nombre. Y coloco. Tutorial. DaVinci 04. Establezco la ubicación del archivo. Haciendo clic aquí en buscar. Voy a hacer clic aquí. Busco la carpeta que deseo. En este caso lo quiero en esta carpeta. Así que acepto. Y una vez personalizado. Las características del video. El audio. Y aquí en la pestaña de archivo. Tanto su nombre como su ubicación. Hago clic en agregar a la cola de procesamiento. Cuando haga clic aquí se va a venir para acá. Agregar a la cola de procesamiento. Me sale para acá. Una vez que lo tenga aquí. Tutorial DaVinci 04. Que fue el nombre que le coloqué. Hago clic en renderizar. Hacemos clic aquí. Y DaVinci Resolve comienza a exportar el video. Es realmente bastante rápido exportando. Bueno. Este fue el tutorial 04. Espero que te haya gustado. Apenas estamos explorando. Las herramientas más sencillas de DaVinci Resolve. De modo que creamos un video. Que se llama tutorial DaVinci 04. Busquemos la carpeta que habíamos predeterminado. Y aquí lo tenemos. Un archivo. MP4 de 5 megas. Si haces doble clic sobre él. Podrás ver. Con los efectos. Que tú diseñaste. Alejamientos y acercamientos para hacer lo interesante. Zoom dinámico. Recuerda que este fue el tutorial 04. Si lo estás viendo desde YouTube. Siempre encontrarás en la descripción del mismo. Un enlace hacia la lista completa de los tutoriales de DaVinci Resolve. Si haces clic allí. YouTube te conducirá hacia la lista completa. La lista de reproducción de todos los tutoriales que estamos haciendo para DaVinci Resolve. Este fue el cuarto del Zoom dinámico. En el próximo tutorial veremos cómo acercarnos y desplazarnos. Pero usando keyframes. Por favor dime qué te gustó. Esto fue Lovincer. Cómo editar videos con DaVinci Resolve. No xe. No xe. Gracias por ver el video.